Me escriben mucho que sueñan conmigo y también que tienen muchas fantasías sexuales conmigo. Eso la verdad me enorgullece mucho. ¿Sí? ¿Ser la fantasía sexual de mucha gente? Sí, a veces pienso, ¿cuánta gente se habrá masturbado hoy pensando en mí? Son preguntas que me hago, te lo juro. Hola, soy tu peor pesadilla. Eso me define muy bien. ¿Cómo estás a nivel general? ¿Qué dirías de este momento de tu vida? ¿Qué tal todo? ¿Cómo estás? Pues ahora estoy muy bien porque sé que voy a comer tortilla y es mi comida favorita. ¿Es tu comida fuerte real? Sí, solo por eso he aceptado esta entrevista, porque odio cocinar y así me aseguro comer hoy. Bueno, ¿y la tortilla? ¿Qué te gusta con o sin cebolla? La tortilla me gusta con o sin cebolla, me gusta la carne, el pescado, todo. Yo me adapto, disfruto de lo bueno de cada cosa, no soy culo de mal asiento. Y lo pruebo todo. Entonces no hay ninguna comida que digas no de sonido. Hombre, los bichos no. Vamos a pedir el pincho, ¿vale? Que nos lo sirvan. Me parece bien. He estado ligando con el cocinero antes. ¿Sí? ¿Y qué tal? ¿Crees que hay posibilidades? Es cáncer como yo y está soltero. Su cumple es el 4, el mío es el 7. De julio. De julio. Así que le he dicho que podemos celebrar el cumple juntos. Dicen que es la mejor tortilla de Barcelona, ¿eh? Mmm, eso se me acaba de un día. He estupido y un toque, pero juro. ¿Cuál era la pregunta? ¿Crees mucho en la astrología y en los horóscopos? En el horóscopo sí, creo. Según el signo que seas, pues te influye de alguna manera. Yo soy escorpio y siempre me dicen... Uy, escorpio. Pero soy ascendente acuario. Escorpio es guay, acuario no me gusta. Y virgo tampoco. Virgo es como ni fun y fa, ¿no? Virgo no me gusta. Tengo dos ex virgo y por eso son mis ex. No. Piscis me encanta también. ¿Sí? Sí. Mi ex Piscis no te gustaría. Tu ex no. ¿Y otro libra? ¿Libra? Son unos que no deciden nada. Y es como, vamos a ver, ¿te comprometes o no te comprometes en esto? Ah, pero eso no tiene nada que ver con el horóscopo. No. Creo que más una... La gente al final no quiere comprometerse con nada porque tiene miedo a perderse otras cosas y luego por el miedo a perderse esas otras cosas, pierden la que realmente les importaba. Y luego vuelven y es cuando tú dices, chao. Bueno, pues vamos a hacer como una especie de viaje cronológico. Vamos a viajar así como al pasado, por ejemplo, a tu adolescencia. Entonces, ¿qué dirías? ¿Que tu adolescencia fue con o sin ilusión? Estaba deseando hacerme mayor. ¿Y fue esa adolescencia con o sin referentes? En plan que tú decías, quiero ser como tal. Con mucho, mucho referente. Yo crecí odiándome a mí misma. Entonces, al final, como que tenía un montón de referentes porque soñaba con ser como ella, ¿sabes? Amy Winehouse, Marilyn Monroe, Lindsay Lohan. Aunque, bueno, todas eran un poco problemáticas, ¿no? Lo que yo estoy muy agradecida a mi subconsciente. Porque las cosas que no quieres recordar las borra directamente. O sea, las cosas traumáticas, el dolor, como que lo borra. Y vivo más tranquila. Bueno, realmente estamos aquí porque estás promocionando tu canción. Veneno dulce. Veneno dulce. Que estábamos antes talareándola porque no se puede quitar de la cabeza. Es un trabalenguas. A ver si lo dices. Sigue, bájate, tocame lento así, súbete, muérdeme justo ahí. ¡Ay! ¡Me he equivocado yo! Sigue, bájate, tocame lento ahí, sí, súbete, muérdeme justo ahí. Si agarras metela tanto, tanto por hacer tú me terminas rezan a men. Que te he dicho que era como lo de Lola Flores, de ¿cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? ¡Eh! ¡Ahora sí! ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? ¡Muera! Hemos practicado, ¿eh? Bien, antes. Sigue, bájate, tocame lento así, súbete, muérdeme justo ahí, sí, agarrame. Te he dado tanto, tanto placer tú me terminas rezan a men. Nurture Videoclip tiene mucho de referentes como Madonna y eso. ¿Y qué piensas, Lady, que está ahora aquí sentada tanto de la melodía como del videoclip, como todo? ¿Hay algo que cambiarías? No, me gusta. Creo que es una canción pop que está bien, que es correcta. No creo que sea una canción súper trascendental o, ¿sabes? Como otras que pueda tener, como por ejemplo mi versión de Por qué te vas de Janet. Esa sí que creo que es atemporal y que en mi carrera marcó un antes y un después y a día de hoy es mi canción más escuchada. Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? ¿Tú crees que es posible olvidar a alguien del todo? ¿Crees que es posible hacerlo desaparecer de tu cabeza? Obvio. Sí, venga ya, ¿cómo ves el truco? Pero es con el tiempo. Con el tiempo. Bueno, con el tiempo que dejas de sentir dolor o tristeza, pero no sé si se va del todo. Creo que cuando tú te quieres y aprendes a valorarte y a darte tu sitio, ¿no? Todas las personas en tu vida en general, no solo las parejas que no han estado a la altura de ti, a tu altura, desaparecen de tu mente porque no te aportan nada y simplemente pues no merecen estar ahí. A veces a mí me viene así como flashback y digo, joder, será que todavía no he cerrado esta herida, pero ¿por qué me viene esta persona a la cabeza? ¿Vas a terapia? Sí. Yo también. Hoy tengo por la tarde, por suerte, me hace una falta. Yo esta semana no he podido y lo he hecho en falta. ¿Y hace mucho que vas a terapia? Llevo seis años con el mismo. ¿Sí? Soy una chica fiel. Bueno, hablando del álbum, ¿qué destacarías de él si nos puedes contar algo? Yo soy escritora, siempre he escrito desde pequeña. Cuando llegaba del cine, cuando era pequeña y no me gustaba el final de una película, lo reescribía yo para que me gustase. ¿En serio? Sí, y una de las canciones es en colaboración con mi ex. ¿Sí? Sí, con Josh, que la grabamos cuando estábamos enamorados y saliendo. Ahora tenemos una muy buena relación de amistad y hablábamos el otro día y fue como, oye, a mí esta canción me encanta, aunque sea una canción romántica, etcétera, vamos a sacarla, ¿no? ¿Crees que es una forma también como de, no, que se cierre el...? Habla desde cuando he estado enamorada, cuando me he desenamorado, cuando he perdido mi virginidad vaginal, cuando todo, ¿no? Entonces como que tenía sentido para mí pues también incluir esa canción porque forma parte de una etapa importante de mi vida, que es cuando estábamos juntos y nos queríamos y escribimos eso pensando que íbamos a estar siempre juntos y al final no fue, pero nos queremos igual y estamos en uno en la vida del otro y ya está, pero no como pareja porque como pareja pues no funcionó. ¿La fama con o sin responsabilidad? No me gustaría levantarme pensando, ah, soy súper importante, soy famosa, soy un icono, soy... Es que no lo siento así, es que a mí me gusta la gente, me encanta la gente y vivo por eso, ¿sabes? Y sueño que cuando me entierren pues venga mucha gente a mi entierro y me traigan rosas rojas. ¿Y que sea como una fiesta o...? Una fiesta, ya tengo mi entierro organizado, todo. El DJ, el local, la ropa, pelo, macillaje, vestuario, todo. Todo en plan, o sea, como lo harás con la tauda abierta para que te vean. Obvio. ¿Sí? Sí. Yo quiero que me quemen pero luego de la fiesta, primero que me vean guapísima. ¿Y las cenizas por todo el mundo? Las cenizas, no sé si en un club que me encanta de Madrid, que digan aquí está Jedet. Porque soy muy fientera o en mi pueblo, ahora estoy mitad y mitad. Mitad y mitad. Actuar, tú, con o sin verte después, tú te ves luego. Ah, yo me veo toda. Sí. ¿Qué te pasa ahora? Pues venga, porque los clientes que tengo en esta zona no sirven para nada. Con clientes que son gordos, alcohólicos y feos de mierda y que encima pagan nada. Y así no me voy a poner nunca las tetas, que tengo dos aceitunas. ¿Tú has visto la Fanny lo que tiene? Dos balones, yo tengo dos aceitunas. Yo quiero esto, vaca. Esto quiero yo. De hecho, creo que vi, no sé si fue en tu Instagram, una foto del rodaje de Veneno Dulce en la que tú estás ahí como mirando la cámara en plan de, a ver, quiero ver ese plano. Yo miro todo. De hecho, antes de darle al RECA esto, ya mi publicista ha mirado como yo me veía. He hecho una foto a la pantalla y me ha enseñado como me veía por si no estuviera bien. O sea, tengo control absoluto. Y eso también pasa con mi música, que por eso he tardado tanto o he tardado tanto de una canción a otra, porque hasta que no es perfecta, para mí no la saco. ¿Y crees que es importante, que es más importante, el talento o el trabajo que hay? Pues yo no me considero una persona talentosa, pero sí me considero una persona realmente trabajadora y ambiciosa, porque de talento siempre me he visto muy limitada, pero siempre he sido muy curiosa. Me gusta mucho aprender. Cuando yo empecé a cantar, bueno, si escuchas Reinas del 2017 con mi nina y comparas esa voz a un porque te vas con una guitarra cruda, sin autotune, sin nada, hay un camino, hay una interpretación y eso es a base de trabajo, 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 por lo que te he dicho, que soy muy obsesiva y me encanta aprender. Entonces creo que si trabajas mucho, puedes llegar lejos.